Si hablas de sexo y no haces nada, te vas a convertir en el amiguito al que le cuenta todos los problemas, al que le habla absolutamente de todo, le cuenta todas sus fantasías, pero con el que no hace nada. Es decir, te vas a convertir en su amigo gay. Si una mujer habla de sexo contigo y te comparte las fantasías, tú eres el hombre perfecto y adecuado para ella para cumplírselas. ¿Sabes por qué? Hay mujeres que cuando tú hablas de sexo, ellas muerden el anzuelo y hablan muchísimo. Y cuando ellas hablan también de sexo y como que se complementan a lo que tú estás hablando, tú ves que la luz del semáforo es verde. Y hay otras mujeres que a lo mejor hablan de sexo y dicen, ¡Ay, pero qué dices! ¿Cómo hablas de esto? Y ahí ya ves que la luz es tan roja, ¿sabes? Entonces, para mí, la sexualización es brutal porque te hace ver y te hace entender la apertura mental que tiene la persona con la que estás hablando. Entonces, una vez que tú ves que la apertura es amplia, pisas el acelerador y el sexo se va a concretar muchísimo más rápido. Sin embargo, aquellas personas que tienen luz roja cuando hablan de sexo, no pasa absolutamente nada. Tienen mucha represión respecto al sexo. Requieren superar diferentes objeciones. Les tienes que dar a lo mejor mucha más confianza para que pueda pasar X cosas. ¿Sabes? Entonces, esto nos pasa muchas veces. Yo, por ejemplo, incluso una de las cosas que hice hace mucho tiempo, esto fue muy gracioso, pero no sé si sabéis que de vez en cuando esto pasaba mucho en España, como que de repente llamaban, hacían a puerta fría, ¿eh? Llamaban a la puerta a tu casa y entonces llegaban como unas señoras vestidas como de negro, de testigos de Jehová, ¿sabes? Que te llamaban simplemente para predicarte, para unirse contigo. Bueno, pues un día hay un atestigo de Jehová que llamó a la puerta de mi casa. Yo la invité a tomarse un café mientras me hablaba de la religión. De la religión rápidamente pasamos a hablar de temas sexuales y como ella ya directamente estaba en mi casa y no había nadie más. Tengo una pregunta para ti, jugador. ¿Te gustaría hacer esto? ¿No te gustaría hacer esto? ¿No te gustaría hacer esto? ¿No estás en tu cocina? ¡Atención! ¿No te gustaría hacer esto? ¡No te gustaría hacer esto! ¿Piensas que para poder hacerlo necesitas años de práctica? Y por eso lo has mejorado. Te aseguro que con una metodología paso a paso que yo he diseñado, en 12 semanas vas a poder estar haciendo esto. Si te interesa saber cómo tener toda esa información, accede justamente al link de aquí abajo, porque vas a poder acceder a una llamada completamente gratis, con mi mano derecha, para que él te dé un plan paso a paso personalizado en seducción, diseñado por él y por mí, para que te conviertas en una verdadera máquina en todo el proceso de seducción. Seguimos con el video. Hoy acabamos cogiendo, literal, y era algo que me decía, no, pero es que mi religión, es que alá, es que no sé qué, y digo, alá va a decir alá cuando te voy a hacer esto, alá. ¿Sabes? Y entonces nos empezamos a reír muchísimo y dice, esto no lo he hecho nunca con ningún cliente. Y digo, bueno, fantástico. Así me gusta que me gusta. Que yo sea tu dios, está bien. ¿Sabes? Entonces a partir de ahí empezamos a jugar. No hay ningún tipo de problema. El por qué no estás teniendo sexo no es por cómo esté pensando ella, sino por cómo piensas tú que piensa ella. ¿Entiendes? Entonces en el momento en el que tú compras las ideas de la otra persona y aceptas que eso que piensa está bien, entonces ya no vas a poder luchar contra eso. Sin embargo, en el momento en el que no crees nada de lo que te está diciendo y sabes que lo que tú piensas respecto al sexo es una realidad y es una evidencia y no debería limitarte para tener algo con cualquier persona, desde ahí va a ser todo muchísimo más fácil. Entonces no compres nada. Simplemente lo único es que tienes que ver el estado en el que ella se encuentra y una vez que sabes si ella está en verde o sabes si está en rojo, desde ahí ya trabajar absolutamente todas las objeciones. ¿Ok? Los hombres les cuesta hablar de sexo por la programación que llevan, no es por otra cosa, no es porque sea más difícil o menos difícil, porque yo estoy seguro que tú a lo mejor cuando te metes... Esto para los hombres. Cuando vosotros os metéis en la habitación y de repente abríos una página porno y os ponéis un vídeo, ¿es algo raro o es algo normal? Para nosotros es normal hacerlo a solas. Sin embargo, para compartirlo, ese es justamente el tema tabú. ¿Sabes por qué? Porque nos han educado así, nos han educado que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Entonces, como nosotros pensamos que el sexo es algo malo en base a las creencias que nosotros tenemos, pensamos que si contamos la perversión que nosotros tenemos, pensamos que si nosotros contamos todas las fantasías sexuales que en algún momento hemos pensado que nos gustaría llegar a hacer, nos van a ver como alguien loco. Sin embargo, ellas piensan exactamente lo mismo y también son unas pervertidas sexuales, también se tocan, también piensan en cómo se cogen a otros hombres, también piensan en... También se entienden en sus fantasías sexuales y hasta que tú no entiendes que los dos tenemos exactamente las mismas fantasías, solo que proyectadas de diferente manera, no vas a poder acercarte a ellas. Entonces, a todos nos han educado bajo la Matrix, bajo esas creencias que nos han implantado en lo que está bien y en lo que está mal, pero aquí el único que va a poder romper esas creencias, el único que va a poderse beneficiarse de todo esto, es el que sale de esta creencia común. Y el hablar de sexo no es algo malo, el hablar de sexo es algo bueno. ¿Por qué, bro? O sea, si tus padres no hubiesen cogido, ¿no estarías aquí preguntándome esto, hermano? Y a lo mejor puedes decir, ¡Berga, mis padres, cogiendo! ¿Sí? Por esas cogidas te tuvieron a ti, cabrón. ¿Sabes? Bueno, yo quiero... O sea, yo quiero saber... Ella ya me contó literalmente todo lo que le gusta que le hagan, que le gustaría coger ahí en la rueda, que... O sea, me ha contado varias cosas, pero yo no he podido avanzar al tema físico. O sea, eso es lo que me cuesta. ¿Por qué? Por lo que dices ahorita, o sea, yo tengo la idea... O sea, yo me compré la idea de ella de que... De que ella puede hablar de sexo, pero que no significa que ella tenga sexo conmigo. Ok. O sea, ese es un problema que tienes tú respecto a ti mismo. Es decir, ya sabes que las mujeres, obviamente, pueden hablar de sexo. Ahora tienes que trabajar la creencia de que las mujeres quieren tener sexo conmigo. ¿Sabes? Porque por eso no avance. Es decir, porque al final, si hablas de sexo y no haces nada, te vas a convertir en el amiguito al que le cuenta todos los problemas, al que le habla absolutamente de todo, le cuenta todas sus fantasías, pero con el que no hace nada. Es decir, te vas a convertir en su amigo gay, en su confesionario, ¿sabes? Es como si ella fuese a misa contigo, se pone de rodillas y dice, me confieso por haber hecho todo esto mal. Sí, pero tú acabas siendo el cura, ¿sabes? Y le dices, sí, sin pecado concebido. Ya puedes ir a cogerte a otros. No, no mames, ¿sabes? O sea, no es eso, ¿sabes? De hecho, entonces, ahí lo que te falta es la direccionalidad y el tema de sentirte tú suficiente, ¿sabes? Entonces empieza a visualizarte tú de una manera positiva. Y sobre todo, cuando una mujer te hable de sexo, ¿ok? Y te empieza a decir diferentes cosas, di esto, bro. Di esto. Dile qué bueno, qué bueno todo lo que me estás diciendo. Un día deberíamos probar todas esas fantasías tú y yo. Creo que te puedo cumplir todas menos una. Creo que te puedo cumplir todas menos una. ¿Y ahí qué te va a decir ella? ¿Cuál? O sea, decir cuál. Te voy a cumplir todas las fantasías sexuales, pero por favor, no me hagas cumplirte la fantasía de enamorarte, ¿sabes? Todavía siento que es algo que me cuesta mucho. Pero todas las demás, te las cumplo todas y cada una de ellas. Vamos a ponerle día y hora. ¡Bum! Ya está. Ya está. ¿Sabes? Te voy a cumplir todas las fantasías menos la fantasía de enamorarte. Ahora mismo, de momento, no me veo con novio, pero sí me veo con la capacidad de poderte llevar a todas y cada una de ellas. Creo que llevo una práctica detrás brutal. Y creo que todas las mujeres con las que he estado antes han sido justamente las que me van a dar la oportunidad de poderte hacer disfrutar. ¿Te gustaría disfrutar haciendo esas experiencias o no? Pues sí. Ya está. Ya está. De hecho, cuando una mujer te cuente una fantasía sexual y le dices, oye, pues la verdad que me encantaría poderte ayudar a cumplirlas. ¿Te gustaría disfrutar en esa fantasía o no te gustaría disfrutar? ¿Qué te va a decir ella? O sea, yo siempre que digo algo, al final, digo una pregunta estúpida. Pero es una pregunta estúpida para que ella me diga, pues sí, obvio, claro que quiero disfrutar. Yo lo que quiero hacer es distraer su mente lógica. De hecho, el otro día, por ejemplo, estaba teniendo una mentoría con un chico VIP y justamente me decía, bro, es que no sé cómo quedar por teléfono, ¿sabes? No sé cómo quedar por teléfono. Cuando estoy hablando con una chica a través de juego de texto, todo va bien, pero no quedo con ella. Y le digo, bien, es que cuando tú propones la cita, la última frase que tú dices no debe ser la invitación a la cita. Oye, ¿te gustaría...? Oye, ¿sabes qué? La verdad es que me encantaría quedar contigo el miércoles, pero antes de que quedemos te quiero preguntar una cosa. ¿Te das cuenta de lo que estoy haciendo? Oye, la verdad es que el miércoles es un día perfecto para que tú y yo quedemos, pero antes déjame decirte algo. ¿Te das cuenta? Asumo que ella y yo nos vamos a ver el miércoles, pero antes de que ella me diga que no, no puedo, le digo, oye, pero déjame preguntarte algo. Entonces, al decirle déjame preguntarte algo, estoy cambiando la dirección de la conversación para evitar que ella me diga que no y para hacer que ella pues siga jugando, ¿ok? Entonces, eso es lo mismo que tienes que hacer. Oye, la verdad es que me encantaría, me encantaría decirte, me encantaría cumplir todas y cada una de las fantasías, pero déjame preguntarte algo, ¿te gustaría disfrutar en esas fantasías? ¿Sí o no? Y ya está, cambias por completo, no le dejas que responda ella al si ella quiere que tú se las cumplas o no. La última pregunta que le tiras es de si ella quiere disfrutar o no y cuando ella dice que sí, pues obviamente a qué está diciendo que sí, que sí quiere disfrutar y que además está diciendo que sí a que quiere que se las cumplas. Entonces, tienes que jugar con eso. Nunca, que nunca la última invitación tuya sea respecto a lo que quieres que pase. Da por hecho que eso que va a pasar, va a pasar y por último tira otra pregunta para desviar la conversación y que ella se queda atrapada en otra pregunta diferente, no en la que implica que ella y tú cojáis, ¿ok? Ok. Entonces, empieza a jugar con eso y sobre todo empieza a direccionar más. Es decir, piensa una cosa, si una mujer habla de sexo conmigo, ¿por qué habla de sexo conmigo? Porque tiene confianza. Si una mujer tiene confianza en mí, va a ser más fácil de que sucedan cosas conmigo a nivel íntimo, ¿sí o no? Muchísimo más. Entonces, créete en la cabrón. Si una mujer habla de sexo contigo y te comparte las fantasías, tú eres el hombre perfecto y adecuado para ella para cumplírselas. ¿Sabes por qué? Porque ya tienes información que otros hombres no tienen. Ya sabes cómo te la puedes coger y ya sabes cómo hacerla feliz. Entonces, aprovecha esa información, bro, para elevarla y para elevarte.